Con un festival de informaciones, nosotros hoy nos constituimos real y efectivamente en la costumbre diaria. Tu telerealidad, el show del mediodía que sale para todo este equipazo de profesionales que día a día se preocupan por hacer la mejor televisión posible. Y desde aquí, desde Color Visión, de costa a frontera, para Televisión Dominicana de los Estados Unidos y Las Islas, estamos preocupados siempre por llevarle a todos ustedes el mejor de los contenidos y la mayor de las satisfacciones que tenemos siempre es poder entregarle a las dos en punto el mejor programa de televisión de República Dominicana. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, queridos compañeros, una vez más. Buenas tardes a toda la República Dominicana, Julio, y todos los compañeros de la telerealidad. Hoy vamos a tener un programa cargado, pero de muchísimo contenido. Festival de informaciones. Un festival de informaciones. ¿Verdad, Miguel Ángel? Tenemos dentro de esas informaciones muchas cosas buenas, muchas noticias buenas y sobre todo, los artistas que nadie pudo ver ni va a ver en televisión porque no se lo permitieron grabar. ¿Así? ¿Así? ¿Tú lograste eso? Ajá. Vamos a ver. ¿Se mandaron temprano las imágenes? No, aquí está el problema. No, no, no. ¿Se la tiene pero no la entregaba? Sí, 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 se la entrega a Ruki. La llegó a alguien pero no la entregaba. No, no, no. Para ver dos artistas tenía que chuparme en todo lo demás. No, debo decirte que con la mejor participación registrada según los estudios de rating fue la de Johnny Ventura. Ok, definitivamente. ¿Y cuándo fue eso que yo me lo perdí? Que consta en acta que cinco grandes soberanos estuvo el merengue. Cinco grandes soberanos. Vamos a ver si podemos conseguir imágenes de Johnny. Sí, creo que tenemos aquí. El domingo le instruí que quería arrancar con Johnny y lo ratifique esta mañana. Pero bien, es la telerrealidad y las cosas deben fluir. Nosotros tenemos un resumen de la participación de Johnny. Hay un resumen. Sí, sí, aquí la tenemos. Porque la gente quiere... El audio no lo han instalado ahí hoy. Y mira... No, que no lo han instalado hoy, papá. Carlos Vives sorprendió a Johnny Ventura en un momento. Sí. Él entró identificándose inmediatamente con el ritmo que es el merengue. Pero él vio la respuesta del público y por eso quiso salir a aprovechar esa brecha. Definitivamente el caballo... No, ahí no hay hombre. Como en su mejor... Carlos Vives entró al escenario... Sí, míralo ahí. Mira qué sorpresa. Sí. ¿Lo hay? Yo no le he sorpresas para Johnny, para la producción y todo el mundo. A cantar con Johnny. ¿Cómo va a ser? Motivado. Él no estaba... Motivado. Por el merengue. Míralo ahí. Él se puso a cantar merengue que se sabía con Johnny Ventura. Colombia lo ha acogido como suyo el merengue también. Pero lo de... No es cierto, siempre, desde siempre. Lo de Carlos Vives es diferente. Con 25 años en el escenario se reinventa. Y mira el público como lo está aplaudiendo. Pero vamos a ir un chingame. Míralo ahí está uniendo esto. Y por ahí no es la reinvención de Carlos Vives, hay que ver cuando él participe. Hay que ver cuando él participe. Claro, ahí está en la participación de Johnny Ventura. Oye, no, él está cantando ahí. La tenemos que ver cuando él está cantando. La Ventura dice que no hay una reinvención. ¿Cómo no? Que eso no me demuestra reinvención de nadie. Pero mira, Carlos está cantando. Porque incluso el tema que él está haciendo. Ventura, él llegó en su bicicleta. Es la participación de Johnny Ventura. El tema que están haciendo es Patacón Pisao, que es un tema colombiano. Es colombiano y Carlos Vives se lo conoce. Por eso lo está cantando. Vamos a estar claros en esto. Es un típico colombiano. Vamos a otro ching. Vamos a otro ching. ¿Dónde está Patacón? Patacón Pisao. Es un tema colombiano que son los dos tonos. Patacón Pisao en frito verde. Patacón Pisao en frito verde. Sí. ¿Y Grey fue? Y fui a verlo a ellos dos específicamente. ¿Ah, tú también? Como desde fuera de Manto Siesta. Y ambos hicieron un papel extraordinario, excepcional. Lo que pasó con Johnny Ventura en Tarima fue una cosa impresionante. Dejó ese público realmente. ¿Y qué tal la tarima, las luces, todo eso? La proporción, el tamaño, la dimensión, la iluminación, los efectos. Perfecto. ¿Y la organización dentro? Perfecto. Seguridad. Recogían la basura permanentemente reciclando los vasos. Yo, bueno, hay que verlo en su dimensión. La parte que yo vi para mí es un festival que debe protegerse y permanecer en la República Dominicana. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. En América Latina no se había levantado nunca un escenario tan monstruoso como ese. Tanto es así. Espérate, pero tenemos Villa del Mar. Eso iba a decir. No, no, no. Es de Villa del Mar. No, 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 no. Tener cuidado. Es de Villa del Mar. Es de Villa del Mar. Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Piña del Mar es un espacio. Perdón. Piña del Mar es un espacio para conciertos. Este es un estadio olímpico. La quinta regala. Hay que preparar las condiciones para que se le pueda meter. Y a Miguel Ángel, que son nuestros dos expertos. Claro, nuestros dos expertos en espectáculo. Hay algo que debemos destacar en cuanto a Johnny Ventura y Juan Luis Guerra. En el video que tenemos está Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra utilizó en esta oportunidad algo que mucha gente no se ha dado cuenta. Juan Luis Guerra usa los temas viejos, pero los mezcla con los temas nuevos. Y encima de eso le hacen una especie de añadidura en términos musicales que se oyen diferentes y se ven como nuevos. Lo propio que hace Johnny Ventura. Mira, con respecto al Festival de Viñas del Mar, el escenario Quinta Vergara de Santé, de Valparaíso, es hecho única y exclusivamente para el Festival de Viñas del Mar. Por eso, por eso digo, es diferente. Mira, una de las cosas que hay que destacar de este Festival de Música Latina es que es el más importante. No, perdón. De Música. Festival de Música Latina, porque ahí estaban los latinos. No, 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 no. Está bien, ok. No, no, no. ¿La música de qué? Yo soy Timberlake, no es latino. Pues latino estaba ahí. Está bien, está bien, ok. Como ustedes quieran, Festival de Música Latina. Ellos abolieron esa parte. Está bien. Festival de la música, abolieron. Pero el asunto es llevar a la contraria a nosotros. Porque tengo la verdad absoluta y yo soy que sé. Mira, mira, mira. Festival de Música Latina. Mira el escenario. Julio coge la cuota. El norteamericano. No, yo no. Mira el escenario. Mira el escenario. Mira el escenario. Por eso ya volvieron lo de latino, Julio. Está bien. Está fuera de serie. Festival de Música Latina. Hay que ser efectivo, Julio. Ese espectáculo está a la altura de cualquier espectáculo del mundo. La tecnología que se utilizó allí es la tecnología actualizada en este momento de los grandes escenarios de la venta. De punta. Pero, una cosa, es el único en su formato en la región de América Latina, en esa dimensión. Es el único en su formato y en sus proporciones. Hay que entender que se contrata a una empresa norteamericana de las grandes para producir este evento, el soporte de la producción táctica es internacional. Incluso para la contratación de los artistas internacionales, también hay una empresa para eso. Mira, yo la mento no haber ido el domingo. No fuiste más, Luis. En serio que lo lamento. Que el fina, yo no lo sé. Lo que pasa es que yo tenía un compromiso con mi familia y con mis padres. Estaba haciendo turismo interno. Y otras cosas que estamos desarrollando en Sabaná, que más adelante vamos a hablar. Pedimos esas excusas, pedimos esas excusas y dijimos que ibas a ir, pero que se te retrasó muchísimo. Yo quería ir a ver a Juan Luis Guerra. Yo quería ir a ver a Juan Luis Guerra. Lo único, lo único que le hicieron, tres veces. Fíjame, no me gusta las multitudes, yo soy... Tres veces, sí, pero esa es otra cosa. Tres veces, tres veces, otro, otro, otro a Juan Luis Guerra. Así, el único. Me dicen. Me dicen. Me dicen, porque yo no fui, pero estoy enterando muchas cosas. Ahora, él usa un truco para rendir su show. Sí, menos. No, no, ¿sabe qué es? ¿Cuál? Hizo como un cuarto o tres cuartos de cada tema. O sea, no hacía el tema completo, completo. Sí, 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 pero te quiero decir, pero te quiero decir, pero es un recurso de producción. Pero bueno, pero es bueno. Ojalá yo, que lo que me fueran a dar un concierto medido, porque son muchos artistas, lo hicieron así, porque yo disfruto más temas, porque no era un concierto del solo. Exacto. Puede explayarse. Ahora creo que Ricky Martin duró dos horas. Eso no es casualidad. Pero confirmenme eso. Oye, oye. Confírmenme eso, Ricky Martin duró dos horas. No sé, yo me fui cuando se puso la falda, yo me fui. Cuando se puso la falda, yo me fui. Pero perdón. Pero perdón, Miguel Ángel, esto es importante. Ahí está Justin Timberlake. Miguel Ángel no dice nada negativo. No, es que poner luces y sombras para ayudar a que sea mejor. Es así. Que me ayude, Julio. Esos espectáculos no son a la brigandina. Esos espectáculos son secuenciados. Esos espectáculos no son a la brigandina. Esos espectáculos no son a la brigandina. a los organizadores del festival, porque la bandera dominicana no puede ser cogida de relajo nuevamente en un festival. Ahí hay gente que pisotearon la bandera. Ahí hay artistas que pisotearon la bandera. Ahí hay un taller mayor que se pisó la bandera. La bandera creía que era una alfombra. ¿Bien? Oye, bien. Me dice que fue sin querer. ¿Qué la oye? No, no. ¿Quién está llamando? Sin querer. Están usando la bandera sin ningún tipo de respeto. Sí, tienes razón, Abigail. Lo que pasa es que hay muchos que creen. Y a propósito, Andri Santana en el próximo blog que tiene un reportaje de Andri Sin Límite de este asunto del irrespeto a nuestros símbolos patrios. Lo que pasa es que la bandera es un recurso que utilizan muchos artistas para llamar la atención y despervecencia. Sobre todo artistas extranjeros. Eso es lo que hacen. Para llamar la atención del país donde están. Claro, claro. Para acercarse. Para acercarse a empatía. Para identificar. Ahora, yo quiero decir algo. Pero reitero que yo lamento no haber ido el domingo como quería ir a ver a Juan Luis Guerra. Oh, mi Dios. Pero igual quería ver la plataforma, el espectáculo. Uno como productor, para estar actualizado, debe ver este tipo de eventos trascendentes que dimensionan, que están fuera de lo común. Más de mil millones se invirtió en ese evento. ¿Cuánto, Miguel Ángel? Más de mil trescientos millones. Sí, más de mil millones. Estamos hablando de algo sumamente trascendente que pone en el mapa al país. Purísticamente hablando, este espectáculo es importante para la República Dominicana como marca país. De manera que va más allá del simple patrocinio de una marca importante como presidente. Y a partir de ahí no se puede hablar de crisis en este país. ¿A partir de ahí? No se puede hablar de crisis en este país. A partir de ahí. Ayuda. 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 Ayuda para todos, señores. No es lo mismo cerrar que cantar de último. Nosotros nunca cantamos de último. Somos el show del mediodía. Y ahí en pantalla, el caballo mayor, allá. En el Festival de Música Latina. ¡Viva República Dominicana!